Un tema que, bueno, es complicado. Imagínense si para nosotros es complicado, por lo que nosotros vemos cada vez que navegamos por el río, se ve a las orillas el fuego y, bueno, los ranchos de ellos quedan próximos también. Lo que nosotros también lo hablamos con ellos, bueno, los chicos están durmiendo y las familias con barbijo, pero, bueno, creería que sería imposible dormir con este humo y la están pasando algunos bastante mal, como la estamos pasando nosotros con el tema de respirar este humo. Así que, bueno, como ellos también están preocupados, nosotros de este lado también. Así que es un tema muy delicado que, bueno, lo tratamos de hablar y lo que pasa es que no sabemos cómo solucionar también de nuestro lado. Estamos también haciendo por ahí proyectos que hacemos con las profes, que estamos también con todo esto, con la problemática ambiental. Y, bueno, con esto del humo, como está toda la ciudad de Varadero, también estamos muy preocupados, como están ellos. Actualmente, ¿cuántos alumnos van a la escuela? Y son ciento... Ciento diez. Ciento diez, sí. Y estarán un poquito menos, están yendo. Sí, sesenta, setenta, depende del día también. Sí. Tenemos nivel inicial, primaria y secundaria. Entre todos esos niveles tenemos ciento diez, pero, bueno, no están yendo todos. La secundaria a veces los chicos están trabajando, ayudan a la familia en la pesca o en la casa. Igualmente, sesenta chicos más o menos por día es un montón. Sí, sí, para la escuela. Sí, sí, sí. Bueno, chicas, le agradezco un montón su tiempo y esperemos que puedan juntar lo mayor posible. No, gracias a ustedes por el espacio. Y, bueno, recordamos los números de teléfono. Sí. 15, 60, 98, 19 es el mío. 15, 41, 12, 20, el mío. No les dejamos dirección porque nosotros trabajamos en muchas escuelas, no tenemos un turno fijo, claro, un horario fijo. Entonces, si te dejamos una dirección es como que van a ir y no me van a encontrar, como me parece que pasó ayer cuando Marcelo me avisó. Bueno, yo justo estaba trabajando y me mandaron un mensajito, así que con el mensajito o la llamada nosotros coordinamos y nos ocupamos de buscar las cosas. Sí, sí. Y muchas gracias a todos también. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.